¿Qué tal mis queridísimos amigos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a un video más de El Color. Hoy nos vamos a Ciudad de México. Primero vamos a pasar a la Marquesa, vamos a desestesarnos un ratito. Después nos vamos al estadio de la Ciudad de los Deportes a ver el partido Puebla contra América. Es difícil, no imposible, pero vamos a ver qué resulta el día de hoy. Necesitamos que se ponga el esfuerzo, las ganas y la garra que era característica de este equipo. ¡San ustedes bienvenidos! ¡Puebla contra América! Manolo Sports Trubo Boutique, marcas exclusivas Gas Hogar Puebla Refacciones Automotrices Good Hat de Don Robert Cinépolis, la capital del cine Orgullo por el triunfo va nuestro cantor La franja cruce el corazón En mi puebla de la franja toda mi pasión Una sola fuerza Por la misma fuerza No se unen fuerzas Ya nos encontramos en el estadio Ciudad de los Deportes, obviamente con banda enfranjada. ¡Salud de banda! ¡Salud! ¡Señores, yo soy poblano! Ahí está Pues miren, el día de hoy aquí en Ciudad de México nos hemos encontrado banda poblana y en la marquesa aquí afuera Y obviamente aquí adentro también Yo sé que no han leído bien a nuestro equipo, pero pues el amor a estos colores es inevitable, ¿no? ¿Cómo crees que queden hoy? Somos optimistas, no nos bajamos del barco y 2-1, vamos a ponerle al pueblita que va a dar la campanada, claro que sí ¿Por allá? ¿Pronóstico? 2-1 2-1 2-1 Pues esperemos que nos vaya bien, ya casi empieza, así que vamos a ver qué tal nos va ¡Bienvenidos al color Puebla contra América! El equipo hace reunión previa para ver, pues afinar algunos detalles y darse confianza para ese gran partido Señores, señores, en este momento salen a la cancha el histórico Puebla de la Franja En contra de las Águilas de la América Repito lo que ya les había dicho, es un partido muy difícil Bastante disparejo en el... pues de entrada viendo los planteles, viendo cómo les ha ido a cada uno Pero en el fútbol nada está escrito, todo puede pasar aquí, el último puede ganar el primero Ya lo vimos con Mazatlán, le pegó a Pachuca Y lo hemos visto muchas veces, así que confiamos en que nuestro equipo puede hacer un buen papel el día de hoy Obviamente necesitamos que empiece desde arriba Esta, no sé, limpia o esta remodelación desde arriba Y que tengan el mismo amor que le tenemos nosotros a estos colores ¡Bienvenidos! ¡Puebla contra América! En este momento arranca las emociones en Ciudad de los Deportes Puebla en contra de la América Pues por ahí andaban dudando si era mano o no Va con la mano abierta muy, muy tontamente Pero bueno, no marcó nada ¡Venga Puebla! ¡Ya se fue! ¡Vamos! ¡Vámonos Puebla, vámonos, 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 vámonos! Muy bien, muy bien, muy bien ¡Qué falla del Puebla, qué falla! Eso fue un strike como de out Pero qué tal, qué tal sintieron feo los del Ame Pensaron que venía el primero de la Francois Jugada prefabricada del Ame Creo y siento que ya jugaron mucho la pelota ahí Pero bueno, a lo mejor yo estoy loco, ¿va? École, puede ser Pero no salió Por cierto, como dato curioso Desde ese edificio la gente se pone a ver los partidos en este lugar Y desde ese edificio también Qué bien tener una vista, ¿no? Para ver fútbol Pues el Puebla no está jugando mal, ¿eh? Digo, yo sé que son los primeritos 16 minutos Pero digo, para el equipo contra el que está jugando Que regularmente siempre, pues obviamente se complica Este, el Puebla está jugando bien Ya tuvo dos Una, un strike horrible Pero bueno, ha llegado Y se ve por el momento No se ve mal No es que se vea súper bien Pero pues no se está viendo tan mal Se va por a un lado La banda se emociona, pero No, compay, nada ¡Oh, bien, compay, venga, venga! ¡Ay, mijo, venga! Pues, banda, ahorita está un poquitito aburrido Miren, la única zona donde se ve abultado es la zona de las barras De ahí en fuera hay muy poca gente de ese lado De ese lado, pues, ni se diga lo mismo Hay muy poca gente De ese lado también De ese lado, pues, también Y, pues, aquí donde estamos nosotros Miren nada más que pase se aventó este, compa Hácesela, hácesela ¡Ole, papi! ¡No! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Circa la bala! Nada, compadre, nada O sea, sacó, mi compadre Ahora vienen atacando cuatro contra cuatro Cuatro contra cuatro ¡Ya tocasela, hijo! ¡Mi rey! ¡Oh, oh, oh! Pues, la gente aquí en el estadio está bien enojada No sé si con el árbitro o con su equipo Pero le están gritando de todo, ¿eh? Creo que sí es con el árbitro Como que sienten que lo tienen en contra Pero digo, no creo que sea a favor del pueblo, ¿verdad, compadre? Pero bueno, va a venir un tiro de esquina Vamos a ver que se anda armando por ahí Vieron tiro de esquina favorable a la franja Nada, compadre Y en este momento, señoras y señores Comienza la segunda parte Vamos a ver si le alcanza la franja Para poder ganar, empatar O vamos a ver qué hace el Ame No, pues no, mijo ¡Sí, payaso! Ahorita estarse aventando como que no A este árbitro no le apantallan, ¿eh? Está desbordando bastante bien el pueblo A lo que no, se le veía desde hace como mil partidos, compadre Pero bueno, qué bueno que está desbordando bien Están tocando bien Se están encontrando Se están entendiendo que es lo mejor de todo esto Y bueno, vamos a ver para qué nos alcanza en este segundo tiempo ¡Uy! ¡Uy, eh! Pues el Ame no ha encontrado, ¿eh? No ha encontrado la misma gente Su gente aquí en el estadio Se desespera y les grita porque Pues también sienten que como que no ha podido Pero bueno, pues este tipo de equipos No lo podemos descartar en ningún momento, ¿no? Entonces Venga, vamos, vamos ¡Venga, Puebla, ciérrale, hijo, ciérrale, ciérrale, ciérrale ¡Gol de la Franja, señores! Y aparte de todo parecía falta después ¡Puebla! 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 Señores llegó el gol de la franja que tanto pedíamos se los dije, si no caía el del AME, tenía que caer el del Puebla si se ve un empujón mira que hubo si hay empujón y bueno afortunadamente en todo el pueblo señores aunque usted no lo crea puebla 1 américa 0 se acuerda lo que le dije al principio la nómina del dinero no juegan afortunadamente y aquí en el fútbol nada está escrito y todo puede pasar señores en el estadio ciudad de los deportes puebla 1 américa 0 minuto 81 en este momento el minuto 81 no sé qué pasa y va a haber cambios toda la gente desesperada esto es lo que provoca la franja en este momento 90 minutos cumplidos vamos a ver cuánto agrega el árbitro ojalá y no sea hasta que empate el amé ha hecho un muy buen partido la verdad es que híjole pues qué les digo banda pues ahí está la evidencia aquí no gana el que juega más bonito ni el que llega 20 veces gana el que la mete puebla ya la metió el amén no ha visto por dónde se ha desesperado hasta cierta manera no creo no creo que haya sido algo que ellos 8 minutos carambas a carambas aguantar 8 minutos banda no queda de otra y no hay no hay para más no hay para más banda esperar 8 minutos 3 minutos señores 3 minutos 3 minutos 2 minutos 2 minutos ay miguel no pues así no banda si no un minuto último minuto señores un minuto este arroz ya se coció señores tiempo cumplido según el cronómetro dice que esto ya se acabó Al parecer va a ser la última jugada del partido Así que la aprovechan O el Puebla se va a llevar 3 puntos de Ciudad de los Deportes Señores, al parecer esto se va a acabar en cualquier momento ¡Tiempo cumplido! Ya está, se pasó compadre Compadre, ya se acabó Señores, ya va para los 9 minutos Y esto no se acaba y se acabó a los 8 Ahora sí, no creo que dé otros 10 minutos Así que señores, al parecer este arroz ya se coció Señores, ya pasaron los 9 minutos Esto no se acaba, pero el árbitro dice ¡En este momento se acaba el partido! ¡Excelente juego de la franja! ¡Señores! ¡Juego de la franja! ¡Increíble, lame! ¡No puedo meterla! ¡Sale! ¡Una, dos, tres! ¡Puebla, Puebla, Puebla! Un sentimiento que se lleva en el corazón Le haría toda mi vida por ser campeón ¡Nariel! La abuelita cantando hasta el último momento.